Las cantinas tomando, yo soy el sarampafuido, a mi no me encorteló, soy padre de más de cuatro, y en cualquier gancho me atoró, yo soy el sarampafuido, amigo de corazón. No me voy a dejar hablar así, no tengo la razón, yo bailé en mi boca amargo, la vida no me preocupa, la paso siempre gozando, no me encuentro triste nunca, he ayudado a las mujeres, lindas son de verdad, cuando miran sonriendo, roban la voluntad, yo soy el sarampafuido, amigo de corazón. No me voy a dejar hablar así, no tengo la razón, que lindas son las mujeres, pero como tú ninguna, patito que alcanza el cielo, las estrellas y la luna. Que lindas son las mujeres, que lindas son de verdad, cuando miran sonriendo, me roban la voluntad, ya se va el sarampafuido. Pero a Dios nunca les digo, porque pronto no queremos, ya se va el sarampafuido, porque pronto no queremos, ya se va el sarampafuido, porque pronto no queremos, ya se va el sarampafuido. No queremos, ya se va el sarampafuido, ya se va el sarampafuido, ya se va el sarampafuido.